Doctor, esto surge de un trabajo de investigación de año y usted lo lidera. ¿Nos podría explicar cuál es la tarea que están realizando con la gente de Villa Atacú, que se desarrolló en el SIC de Sonda, con el Intendente, y un montón de gente de distintos sectores del gobierno? Sí, el señor Pellegrino Uzi citó a varios sectores. Estamos trabajando en forma independiente, pero que sus proyectos se pueden enlazar perfectamente por el bien del departamento. En lo que me toca a mí, estoy trabajando y liderando un grupo que se dedica a hacer estudios de vulnerabilidad del acuífero de sonda. Es decir, nosotros a través de métodos geofísicos, que son mediciones indirectas de las propiedades del subsuelo, determinamos la profundidad del agua, por un lado, o sea, del acuífero, que se llama. Y por otro lado, el tipo de suelo que está por encima del acuífero. Dependiendo del tipo de suelo que esté por encima del agua subterránea, va a ser más fácil o más difícil, más improbable, que percole sustancias contaminantes hacia el mismo. Entonces nosotros hacemos dos cosas a la vez. Determinamos la profundidad del agua y, por otro lado, el tipo de material que está por encima de ese agua. Bueno, a partir de ahí nosotros sacamos índices. Esos índices dicen qué tal, digamos, da una medida del riesgo o la peligrosidad del acuífero a la acción externa, antrópica o del ser humano en superficie. Con eso nos permite ayudar o colaborar con el ordenamiento territorial, porque nosotros podemos establecer dónde no se deben hacer ciertos emprendimientos y dónde sí es más favorable hacerlo. Por ejemplo, tal es así que nosotros ya tenemos, en base a esos mapas, más o menos sectorizados dónde se podría establecer una futura planta de residuos sólidos urbano o de residuos fluidos, cloacales, que hacen falta las dos en sonda. Primero, la de residuos sólidos urbano, actualmente el departamento exporta su residuo al departamento de Río Davia, con lo cual le tiene que pagar. Y además tiene que pagar todo el traslado con los camiones. Eso no haría falta si nosotros en sonda hacemos una planta propia, que está en los lugares ya donde hacerla, a partir de estos mapas que estamos sacando nosotros. Y por otro lado, los residuos cloacales no están contemplados por ahora, cosa que me parece un error o no hay medio, lo mejor para hacerla. Pero en sonda se puede hacer una planta, cosa de no tener que derivar a Rawson esos fluidos, efluentes cloacales. Y por otro lado, también colaboraría este proyecto en asistir, junto con la parte de los biólogos, en hacer esa zona de amortiguación, porque obviamente, si nosotros tenemos un parque natural, una reserva protegida, debe haber una zona, una superficie aledaña, donde no se puedan hacer determinados tipos de actividades, porque afecta en forma indirecta a esa reserva. Ahora, los aportes que ustedes están haciendo en esta reunión han sido bastante interesantes por la cantidad de organismos que han participado y tienen una próxima reunión. ¿Cómo ve esta predisposición de la gente que ha participado? Bueno, a mí me ha asombrado favorablemente. He visto que ha ido muchísima persona. Faltaría un poquito que vayan más autoridad en el departamento sonda. Habría que empujarlas un poquito, motivarlas o explicarles un poco. Por ejemplo, los concejales que no fueron, que son muy importantes, porque los concejales son los que tienen que dictar las ordenanzas que permitan hacer esas zonas de amortiguación. Entonces, bueno, tuvieron diversas dificultades. Yo creo, espero que para próximas reuniones estén, porque es una cuestión de tomar conciencia del futuro ambiental de la provincia. ¿Qué significa la amortiguación? Y bueno, es una zona, por ejemplo, le explico en el caso de las aves. Nosotros, hay una superficie que son de las lagunas, de la reserva protegida, pero si usted hace un boliche bailable al lado, el ruido, la contaminación por ruido va a alejar a las aves. Entonces, nosotros tenemos que establecer una zona aledaña donde no se puedan hacer determinadas actividades. Por ejemplo, esa. O en otra, por ejemplo, una estación de servicio. La estación de servicio tiene tanques enterrados subterráneos que generalmente se agrietan y pierden fluidos. Entonces, nosotros no podemos permitir que se establezcan estaciones de servicio donde la profundidad del agua es muy baja, porque va a contaminar de forma directa el acuífero. A eso se debe. Es establecer una zona, es un aro alrededor del área natural protegida para evitar que ciertos emprendimientos no se hagan ahí, para evitar que las aves se perjudiquen y la biomasa, la flora también. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, éxito, me llamó muchísimo la atención esta convocatoria y aquí estamos, las voces paralelas, haciendo entrevistas al especialista. Bueno, le agradezco mucho por esta entrevista que me hacen y esperamos colaborar en lo que se pueda.